¿Querían reggaetón del bueno? Pues toma. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guatagata. De la marquesina tú pasas a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los fil y yo nunca me meto rola, hablan de marima y el fil y más uno rola. Si mi mato piña a mí no me venda pangola, tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina tú pasas a la discoteca, busco un gallale que conmigo se ponga fresca. Para darle guata, 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 uva. Yo voy a darle guata, uva, 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 guata. Guata, guata, gata, te quiere guilla de fina. Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y disco. Vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata. Que todo el corilla siente el chili y grite en guata, gata. Uva, uva, guata. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Taki, 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 taki. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantycito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantycito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki-taki! ¡Taki-taki! ¡Rumma!